La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Hola Pri, que gusto saludarte y a todos los que nos acompañan hoy en el programa. Muchos padres se preguntan a partir de cuando su bebé va a comenzar a dormir toda la noche, porque por supuesto un buen descanso del bebé se traduce en descanso también para los padres. Aunque a partir de los 3 meses de edad un niño es físicamente capaz de tolerar el ayuno de varias horas seguidas que se da durante el sueño, lo cierto es que no existe una edad a partir de la cual los niños sí o sí van a empezar a dormir toda la noche, siendo algo que depende mucho de cada niño y su familia. Por eso resulta importante empezar a trabajar desde recién nacidos con el establecimiento de rutinas que favorezcan el adecuado descanso. Una rutina de sueño para un bebé puede comenzar con un baño tibio, luego masaje infantil, poner la pijama, darle de mamar y a dormir. Podemos acompañar estas actividades de sonidos blancos y en un ambiente con luz reducida que invite al descanso. Las actividades que vayamos a hacer inmediatamente antes de dormir, por ejemplo el amamantamiento y el acostarle, deben hacerse en la habitación en la cual el niño va a pasar la noche. Esto para que el cerebro del niño vaya relacionando la rutina y el cuarto con la hora del descanso y para que cuando se despierte en la noche se sienta en un lugar conocido y seguro y así no le sea difícil volver a conciliar el sueño. Siempre es importante recordar que la habitación donde duerma el bebé debe ser un lugar fresco, sin ruidos, sin exceso de luz, porque todas esas cosas pueden interferir con su sueño. Mucha paciencia, es solo una etapa que también hay que aprender a disfrutar porque no serán para siempre bebés. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.